¡Aleluya! Desde que te fuiste se me esclavo el aire Y de alguna forma yo vencía aquí Me extrajé tanto que trabí en la nada Me gustó de a poco levantar las manos Y te recordaba en cada mañana Siempre en la quieta sea de café Me quedé pensando si valga la pena Lo hice reponiendo de alguna manera Siempre el tiempo jura Si siempre el tiempo da Cuando se va la bola es toda su máscara Oh, oh, oh Hoy veo lo que tienes, veo lo que dabas Oh, oh, oh Cuando se va la bola es toda su máscara Oh, oh, oh Hoy veo lo que tienes, veo lo que dabas Lo primero que me regalaste Todo el dolor que me causaste El tanto queda solo en la nada No me sirve la bola Oh, oh, oh ¡Eso! Tanto se decía que se acabaría ¿Y cuánto sería lo que dabas ¿Y cuánto sería lo que dabas daría? Pero el lado siempre se llega a la vista Me quedé pensando si valga la pena Yo me sigo reponiendo de alguna manera Siempre el tiempo jura Siempre el tiempo sana Cuando se va la bola es toda su máscara Oh, oh, oh Hoy veo lo que tienes, veo lo que dabas Hoy Cuando se va la bola es toda su máscara Oh, oh, oh Hoy veo lo que tienes, veo lo que dabas La vida que me regalaste Todo el dolor que me causaste El tanto queda solo en mi verdad Oh, oh, oh La vida que me regalaste Todo el dolor que me causaste De tanto queda solo en mi verdad Cuando se va la bola es toda su máscara Hoy veo lo que tienes, veo lo que dabas Cuando se va la bola es toda su máscara Oh, oh, oh Hoy veo lo que tienes, veo lo que dabas La vida que me regalaste Todo el dolor que me causaste De tanto queda solo en mi verdad Yeah Oh, oh, oh 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 Oh, oh